Mario de Sousa y Julián Gil en los últimos meses han dado mucho de que hablar, luego de que anunciaron que su matrimonio había llegado a su fin, pues recordemos que fue Julián quien dijo que su suegre era muy metiche y eso a él no le gustaba, por lo que le pidió a Sousa que se fueran a vivir por separado y ella se dejó a dejar sola a su madre, pues Julián aunque no lo dijo siguió a entender que Sousa tiene mamitis, pero ahora tras la custodia y pelea por la pensión del menor, por fin todo esto se resuelve y al parecer ambas partes quedaron a gusto, al menos por el momento, ya que el juez ya dictaminó el monto que tendrá que dar el argentino a la venezolana como concepto de manutención por su hijo Matías Gregorio, de acuerdo con información de Televisa Espectáculos, el galán ya cumplió con otra instrucción del juez, quien le ordenó pagar el 20% de sus percepciones mensuales a la ex reina de belleza, que ya realizó el primer pago correspondiente de los meses de mayo, junio, julio y agosto, pero lo que llama la atención es que desembolsó más dinero del que consideraba darle a Mayor y de Sousa, en un inicio Julián Gita echó de ridículo que Mayor y de Sousa pidiera casi 200 mil pesos como pensión para Matías y aseguró que con el 4% de las ganancias la actriz podía solventar los gastos del menor, sin embargo, también dio de qué hablar que los abogados del galán precisaron que ya se extendieron sus visitas y que podrá ver al bebé tres días seguidos, la revista TV Novelas precisó que el representante legal del actor Rodrigo Carmona confirmó a la publicación que el régimen de visitas ya se modificó y que Matías convivirá con su padre tres días consecutivos, Estoy bien contento, dándole muchas gracias a Dios, confiando en la justicia, siempre he dicho que no es una batalla, lo único que pido es defender los derechos de mi hijo Matías, y esto era uno de ellos, que se me dejara verlo de una manera sana sin ningún tipo de restricciones, declaró Julián Gil, quien según el mismo medio también ya exigió una prueba de ADN, luego de que Mayor y de Sousa se la solicitara también al juez. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.